¡Hola! Soy Burbs Arenas y esto es... Bienvenidos, batistas, a este nuevo video. Para esta primera manualidad vamos a necesitar de estos pocos los transparentes comunes y corrientes. También necesitaremos pinzas y también, muy muy importante, guantes y lentes de protección. Lo primero que vamos a quitarle es eso plateado. Eso se lo puedes quitar muy fácil con unas pinzas. Si eres chiquito, te recomiendo que te ayude un adulto. Después le voy a meter un poquito de desarmador en el hoyito y eso negro que ves es como cristal. Entonces sí vas a tener que forzarlo un poco para que se pueda romper. Si se deforma la parte plateada, no te preocupes porque con las mismas pinzas puedes darle un poquito de forma. Después, cuando le quites eso negro, vas a ver que en la parte de adentro hay más cristal y lo vas a tener que romper para poder sacar la parte de adentro del foco. Que no te dé miedo romper la parte de adentro del foco. Y cuando termines te van a quedar muchos pedacitos pequeños de vidrio. Ni se te ocurra, por favor, quitarlos con la mano. Para eso vas a ocupar un pincel o una esponja para quitar todo eso y lo vas a introducir en una bolsa de papel. La vas a enrollar perfectamente. Yo la voy a enrollar con cinta adhesiva y le voy a poner vidrio para que las personas de la basura no se vayan a cortar. Y bueno, así es el procedimiento. Es la verdad muy fácil, se ve un poco difícil, pero no, es mucho más fácil. Y yo ya hice estos tres focos. Uno chiquito, uno mediano y uno amarillo. Y me voy a traer un mecate. El mecate es para decoración y también para hacerle el colguije. Entonces voy a ocupar un poquito de silicón caliente. Le voy a poner un puntito para que pegue la primera parte. Le voy a enrollar y pegar, enrollar y pegar. Y así hasta el diseño que tú quieras. Yo decidí también cubrir todo lo aplateado. Cuando ya esté cubierto, lo vas a cortar. Y después vamos a tomar nuevamente el mecate para hacer como el colguije. Voy a hacer una bolita hacia arriba. Lo puedes hacer obviamente del tamaño que a ti te sirva. Como si fuera una canastita. Lo pegué súper súper bien con silicón. Y de últimos detalles, le corté como los pelitos extra que tenía mi mecate. Y listo, así de fácil terminamos esta primera decoración. Yo les voy a poner un poquito de agua y les voy a poner plantitas y florecitas. Pero igualmente lo puedes usar hasta para poner algunos plumones. Tú decóralo como quieras. La verdad es que se ve padrísimo. Y entre más estilos de focos tengas, se va a ver más único y auténtico. Para la siguiente manalidad necesitamos una plantita. Yo en este caso tengo un cactus y también popotes. Estos yo los colecciono desde hace mucho tiempo. Los agarro de restaurantes, los lavo perfectamente y ya los puedo usar. Entonces lo primero que voy a hacer es más o menos medir de qué largo queda perfectamente dentro la plantita. Por eso te decía que tuvieras la planta a la mano. Y bueno, aquí yo ya vi que más o menos entraba si lo corto justamente a la mitad. Entonces todos los popotes los corté a la mitad. Te tienen que quedar cuatro palitos del mismo tamaño. Después en la parte de arriba les voy a hacer una pequeña diagonal. Y esto es para que el pegado sea mucho más fácil. Entonces voy a tomar un poco de silicón caliente. Lo voy a poner justamente en donde corté la diagonal. Y de ahí le voy a pegar el otro popote. El popote que está como liso. Y así te va a quedar la esquinita de diagonal. Le pones un poquito de silicón y vuelves a poner el otro. Nos va a quedar un cuadrado perfecto. El siguiente paso es hacer cuatro popotitos más de la altura que tú quieras. O sea, yo te recomiendo que lo midas con tu plantita. La verdad es que sí los hice mucho más largos que los primeros. Y también voy a recortar en diagonal las puntitas. Esto es para, como ya te lo dije, sea mucho más fácil el pegado. Entonces, en cada esquina del cuadrado perfecto voy a poner un palito hacia arriba. No te preocupes si no te queda como exacto en medio porque eso lo vamos a pegar hasta el final. Entonces, pues bueno, ya tengo aquí los popotes. Y ahora sí, con mucho cuidado, voy a acomodarlos todos para que arribita de esos cuatro pueda poner un circulito de silicón. Y quede súper bien adherido y sea un triángulo. Cuando ya esté seco, vamos a hacer ocho popotitos más. Los primeros cuatro van a ser muy pequeños y los otros van a ser un poquito más grandes. Pero tienen que quedar más pequeños que el cuadrado principal que hicimos. Entonces, los pequeños van a ir en la parte de abajo. Y esto es como para que quede como un... más o menos como diamante. Entonces, pues mira, ya justo viéndolo ya vas a entender un poquito más el concepto. Entonces, en los de hasta abajo, que son los cuatro más chiquitos, voy a poner las dos partes en diagonal porque me quedaron los dos lados planos de los popotes chiquitos de arriba. Entonces, pues bueno, todo ya lo voy a pegar. La verdad es que es más difícil explicarlo que si lo ves y lo haces. De verdad, está súper fácil hacerlo. Y bueno, una vez que la estructura ya esté toda pegada, toda lista, toda bonita y así, lo que vamos a hacer es comprobar obviamente que pueda caber dentro nuestra plantita. En la parte de abajo es en donde entraría. Y si es así, ahora sí vamos a decorarla. La puedes pintar con pinturas acrílicas o con pintura en aerosol. Yo la voy a pintar con este hermoso dorado para que parezca, pues no sé, muy hermoso. Una estructura como de metal o algo así. Y ve eso, de verdad se ve padricísima. Y listo, eso es todo. Nada más pones tu plantita adentro y mira qué padre decoración. Y nuestra última manualidad necesitamos unas plantitas antiguas impresas. Yo literalmente me metí a Google y puse plantas antiguas y me salieron unas plantitas muy hermosas. Entonces las vas a imprimir, puedes imprimir obviamente las que quieras. Yo ocupé cuatro. Y lo que voy a hacer es cortarlas con mucho, mucho cuidado. Igualmente no te estreses si la planta está muy difícil y así, o sea, no pasa nada si no queda así exactamente recortada. Y bueno, así voy a hacer con todas las plantitas. Mira qué padrísimas se ven. Hay unas, por ejemplo, estas flores que no inventes. Estaba bien difícil cortarlo por dentro. Entonces pues nada más dejé eso adentro y pues ya no pasó nada, se ve padre. También vamos a traer un libro muy viejito. Yo tengo este diccionario. O sea, la onda es que se vea pues muy vintage y así. Entonces las hojas ya están súper amarillentas. Y justamente ese es el efecto que queremos lograr. Vamos a arrancarlo. Con permiso de tus papás, por favor. O sea, no vayas a arrancar un libro que no te dejen. Y lo que voy a hacer es que como mi diccionario estaba muy chiquito, voy a pegar las dos partes y después voy a colocar mi flor. Entonces pongo una página en la parte de abajo, le pongo un poquito de pegamento en barra, pego la otra página y después en el centro voy a pegar la flor. Y pues ya. Básicamente es eso. Eso es lo que tenemos que hacer con todas las plantitas. Entonces yo voy a poner mis diccionarios. Por ejemplo, ahí se me hizo súper cool que estuviera la A mayúscula y la A minúscula. Entonces pues bueno, así lo pegué. Y lo que hice fue darle otra oportunidad a los huequitos de las flores. A eso en vez de con tijeras lo quité con cúter en los como espacios muy muy notorios. Entonces pues bueno, quedó mucho mucho mejor. Así voy a hacer con mis cuatro páginas. Y mira qué padre, qué antiguo se ve. Y también te iba a decir, si no tienes un libro viejito así como amarillento, tú puedes ocupar un periódico y ponerle un poquito de café soluble para darle ese efecto viejito y va a quedar súper bien. Y bueno, de ahí nos vamos a traer una tela. Yo estoy ocupando manta, esta la puedes encontrar en cualquier tienda de telas. O puedes ocupar alguna prenda que ya esté viejita como una camiseta. Entonces pues bueno, lo que voy a hacer es dejar aprox como 5 centímetros de cada lado. Y después me voy a traer una lima para uñas para hacer pues justamente como el efecto más viejito, más rasgado y así. Mira, se desprenden esos pelitos que creo que se ven padrísimos. También puedes tomar las tijeras y hacer unas pequeñas pequeñas líneas, o sea muy muy chiquitas. Y así se va a hacer más fácil este efecto como de rasgado. Y bueno, esta es la misma técnica, la vamos a repetir con los otros 3 pedazos de tela faltantes. Y así se debería de ver. Y ya por último así lo podrías pegar directo a la tela, pero la verdad es que yo sentía que le hacía falta un poquito más de soporte. Entonces me traje una cartulina. Da igual el color, la textura, cualquier cosa que tengas de cartulina firme sirve perfectamente. Entonces voy a pegar mis 4 hojitas de periódico, las voy a recortar. Y ahora sí ya están mucho más firmes para poder adherirlas a nuestra tela. Yo las voy a adherir con un poquito de silicón caliente, le puse arriba y abajo. Y ahora sí las coloqué y así voy a hacer pues obviamente con todas. Mira qué preciosas se ven, se ven increíbles, de verdad me fascinaron. Y ya nada más queda ponerla en tu pared favorita. Las puedes poner como en mosaico o en una línea recta. Y ya nada más queda ponerla en tu pared. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. Que por cierto ya casi llegamos al millón. Estoy muy emocionada. Por favor también artistas ayúdenme en la parte de abajo a poner qué otros videos les gustaría ver en este canal. Así pero sean súper súper específicos. Y bueno, ahora sí nos vemos hasta el siguiente video. Bye.